Pagaría con mi vida para no sentir lo que ahora estoy sintiendo Y no vivir esta agonía de tener que decirte que no te quiero Tú no vas a comprenderme y hasta sentirás odiarme por momentos Te resentirás de las promesas que te hice Me preguntarás por qué después de tanto tiempo Y comprenderás cuando confiese que es muy triste Y que ya no puedo aparentar lo que no siento Compréndeme, yo no quiero hacerte daño Entiéndeme, no lo hagamos más difícil Castígame, si tú quieres no me hables Pero es mejor que nuestra relación termine Vas a llorar intentando comprenderme También lo haré, pues jamás pensé en herirte Pero es mejor verte triste un solo día Y el resto de la vida tener que mentirte Yo no puedo seguir demostrándote amor Me da miedo fingir que tal me quede sin Dios Y tal vez quien me podrá consolar Perdóname, yo no quiero hacerte daño Ayúdame, no lo hagamos más difícil Perdóname, yo no quiero hacerte daño Pero es mejor que nuestra relación termine Vas a llorar así intentando comprenderme También lo haré, pues jamás pensé en herirte Pero es mejor verte triste un solo día Que el resto de la vida tener que mentirte Yo no puedo seguir Ya no puedo seguir Me da miedo vivir Si no me entregas su amor Hoy comprendo tu tristeza Siento esta agonía que tú estás sintiendo Escaparte de tu casa Para verte conmigo no tiene precio Tanto pelear con tus padres Para que hoy te salga con que no te quiero En verdad me duele que no puedas demostrarle A tu confidente que lo nuestro va perfecto De verdad me estoy rompiendo el alma en lastimarte Pero luchar contra el corazón sé que no puedo Olvídame, bórrame de tu cuaderno Anímate, tú mereces que te quiera Levántate, ponte tu mejor vestido Y deja que tu vida sea una primavera Acúsame, dile a Dios que no soy bueno Pregúntale qué pasó con mi cariño Porque no sé cómo es que ya no te quiero Si no más hasta ayer te amaba desde niño Yo no puedo seguir demostrándote amor Me da miedo mentir que tal me quede sin Dios Y después quién me podrá consolar Perdóname, yo no quiero hacerte daño Ayúdame, no lo hagamos más difícil Perdóname, yo no quiero hacerte daño Pero es mejor que nuestra relación termine Vas a llorar intentando comprenderme También lo haré pues jamás pensé en herirte Pero es mejor verte triste un solo día Que el resto de la vida tener que mentirte Yo no puedo seguir Yo no puedo seguir Al fin de la vida tener que entrar en la vida